¡Ni uno menos! ¡Ni uno menos! ¡Ni uno menos! El Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres en Costa Rica, según datos de la Subcomisión Interinstitucional del Femicidio en ese país, basadas en estadísticas suministradas por el Poder Judicial y la Fiscalía Adjunta de Género, indica que se registraron 45 homicidios de mujeres, de las cuales 24 son femicidios. Muertes distribuidas de la siguiente manera. 12 femicidios, que son las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales. 12 femicidios ampliados, que son las muertes violentas de mujeres en razón de su género sin relación o unión estable, que pueden ser ejecutadas por el novio o exnovio, el exesposo o la expareja, o las que ocurren por un ataque sexual. 9 mujeres murieron por otras causas diferentes al femicidio y 12 casos se encuentran pendientes por tipificar. Costa Rica es el primer país en ampliar el concepto de femicidio. Lo que nos estaba sucediendo es que había muchas muertes de mujeres asesinadas por los hombres que no estaban siendo visibilizadas, porque, decirlo de una forma, perdone la expresión, entraban todas esas otras muertes de mujeres a una caja única de homicidios, y entraban en la lista de los homicidios comunes, cuando en realidad nosotros considerábamos que era también un femicidio, porque el femicidio en esencia es una muerte que se da donde un hombre en su ejercicio de un poder asesina a una mujer, y en este caso solamente por la condición de mujer. Y esto hay que quedarlo muy claro, no es que estamos aquí incluyendo todas las muertes de todas las mujeres, porque le voy a explicar, si es que, perdone que, digamos, si es que no queda claro, si no es usted, te atreza a la gente que no se escucha, que si una mujer está asaltada en la calle porque le van a robar, esto no es un femicidio. El femicidio se da únicamente en una relación de poder de un hombre y de una mujer. La mayor incidencia de casos fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en 2016 la mayoría de los femicidios ocurrieron con uso de armas blancas. Asegurarnos de que todas estas muertes sean debidamente investigadas, uno, y dos, que la persona, en el caso de que el imputado se tenga esclarecido, que es una persona particular, que esa persona sí está viva, obviamente, que entonces cumpla o se le sancione con toda la fuerza de la ley. El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia es una unidad técnica del Poder Judicial, creada especialmente para informar, analizar y evaluar las acciones de las instituciones en la prevención, atención y sanción de las violencias de género contra las mujeres. Las autoridades buscan visualizar el registro de casos de femicidios, sobre todo por la tragedia que genera en los hogares la pérdida de una mujer, ya que en la mayoría de los casos dejan huérfanos. Y es que nueve de las 24 víctimas de femicidios en Costa Rica eran madres y dejaron 18 huérfanos. A pesar de este registro de casos, Costa Rica tiene el nivel más bajo de femicidios de la región centroamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!